La feria más esperada llega a su fin. Santiago Acucilapán 2023. ¡Ahora! ¡La espera terminó! Viernes 28 de julio. ¡Espectacular jaripeo bailar! En el lugar de costumbre junto a la feria. ¡Aterrizan como tú los querías ver! ¡Los elegantes de Jerez! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Los elegantes de Jerez! ¡Veintiocho de julio en Santiago Acucilapán! ¡Elegantes! ¡Elegantes de Jerez! Además, la delincuencia musical. ¡Te humillan la gente! ¡Banda el caro lazo! ¡Lasos de la mañana! ¡Compeche Show! ¡Y poco amaste! ¡Actuación especial! ¡No me hablen de amor! ¡Gavi Salgado! ¡Y recordé todos los buenos momentos! ¡En el jaripeo! ¡Pura alumbre! ¡Llegan los toros enigmáticos las cinco reinas! ¡Bancho los agaves que manda puro toro perrón! ¡Para la palomilla más cabrona y respetada! ¡Los oves de hierro de la aguilita de Cepachautla! ¡Vuelos de poder a poder! ¡Viernes 28, Santiago Acucilapán! ¡En el cierre de la feria! ¡Los elegantes de Jerez! ¡Preventa 250, taquillo un poco más! ¡Busca tus boletos en lugares autorizados! ¡Confirmado! ¡No te lo puedes perder!